Cuando solo, solo soy yo al horizonte, cuando solo, solo soy yo al horizonte, cuando solo, solo soy yo al horizonte, cuando solo soy yo al horizonte, ¡Ciudi dentro me la noche que has encontrado en la strada! ¡Con te partiré! ¡Ciudi dentro! 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 ¡ Y el filosofía es que con él, con él, también en nuestro sentido y con él. Y el filosofía es que con él, con él, con él, con él. Y el filosofía es que con él, con él, con él, con él, con él. Y el filosofía es que con él, con él, con él, con él, con él. Y el filosofía es que con él, con él, con él, con él. Y el filosofía es que con él, con él, con él. Y el filosofía es que con él, con él. Y el filosofía es que con él, con él. Gracias por ver el video